de frente, pato, eh vamos a arrepiño que te viene ahora, eh de frente, vamos a salir a cantarla de frente, vamos a cantarla ahora, eh ahora se ve a creer vamos de frente vamos a ayudar a los maniquetes ahora, eh vamos de frente seguimos de frente seguimos de frente seguimos más de frente quieto en el sitio venga, vamos a la izquierda y de atrás la derecha la dejamos caer déjate caer, no? a la izquierda se ve la derecha la derecha la derecha la derecha adivina Vicky va a torcer el pecho entero Sigue, Pato, sigue Sigue, sigue Sigue Vicky, otro Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Sigue